Vale, bien. Nada, ya ha pasado. Uy, quieto, tío. Tienes unos ataques arpón un poco problemáticos. Te puedo acargar y darte besitos. Te pueden lanzar como unas flechas de alma con la cabeza. Como veis le causamos un daño bastante decente. Yo no recomendaría estar cerca, tiene unos ataques que son un poco complicados de esquivar con la cola. Además, el ataque este que quizá ahora. O este vale, que a veces pues no se me da bien y me los como enteritos. No debería morir ya la siguiente. No debería morir ya la siguiente. Ya está, no debería morir. Muy bien. Bastante bien la pelea, ¿no? Casi la liamos. Yo creo que es por aquí, ¿no? No. No. No es por aquí. Adiós. Ajá. Estos ya no me siguen. Estos ya no me siguen. Pero hay que tener cuidado con esos pollos, ¿eh? Cualquier día se cabrean. Por aquí, ¿no? Por aquí va a ir una...